El presidente Danilo Medina asistió el día de hoy asistió el día de hoy al sepelio del ex director del plan social de la presidencia César Prieto César Prieto que falleció por un suicidio él se suicidó César no pudo aguantar la tensión, la presión pública de allanamientos y de un posible proceso penal en su contra El presidente Danilo Medina se refirió al tema en el sepelio y dijo que César se sacrificó porque no iba a aguantar que se juzgara con su dignidad entre otros puntos que tocó el presidente en el sepelio César Prieto fue una de las personas más cercanas al presidente de la república una de las personas del círculo del presidente Danilo Medina amigas y amigos y el hijo de César reveló que a su padre que su padre le había confesado que había hecho procesos irregulares sugeridos o mandados a ser por superiores escúchese bien el hijo de César Prieto dijo reveló que a su padre le había confesado que había hecho procesos irregulares que superiores lo habían mandado a hacer todo indica todo indica partiendo de esta premisa todo indica que hay una clara intención hay una clara intención real una intención real amigas y amigos una intención real de que el expresidente Danilo Medina vaya al banquillo de los acusados el jurista Pancho Álvarez exdirector de participación ciudadana ha dicho que el presidente Danilo Medina desde ya debe ir pensando en buscar un abogado que desde ya el expresidente Danilo Medina debe ir pensando en la barra de la defensa que lo va a representar porque no es un secreto yo tengo días diciendo eso también que el ministerio público está construyendo como vincular al presidente de la república si está construyendo todo un expediente y yo también tengo días diciendo eso vamos a puntualizar vamos a puntualizar repetimos Alexis Medina su hermano Magalis Medina su hermana ya están tras las rejas se habla de en los próximos días someter a Lucía Medina expresidenta de la cámara de diputados también su hermana tres hermanos nosotros señalamos ese punto ayer hablamos del caso de César Prieto quien en efecto en efecto se suicidó por la presión porque sabía que iban a procesarlo una persona del círculo íntimo del presidente Danilo Medina amigas y amigos del círculo íntimo Berlinesa Franco la ex directora de INAIPI comadre del presidente Danilo Medina es esposa de Juancito Expor también está siendo investigada y ha trascendido a los medios de comunicación ha trascendido amigas y amigos ha trascendido que Berlinesa en el interrogatorio que le hicieron habló hasta por los codos si se dice que Berlinesa dio un paso inteligente que confesó y que había tirado a todo el mundo para adelante no se quedó nada para los próximos días en los próximos días se dice que habrá sorpresas amigas y amigos de tanto que dijo de tantas cosas que dijo Berlinesa Franco ella ahora está en una pugna en unos dimesidiretes en unos dimesidiretes con la ex directora de contrataciones públicas Yocasta Guzmán porque Yocasta Guzmán dice que no tiene nada que ver con los presuntos actos de corrupción que pudo haber cometido Berlinesa Franco desde el INAIPI y Berlinesa por su parte dice que ella es parte tienen todo un mochorno montado esta información que es extraoficial sobre que supuestamente Berlinesa Franco había metido a todo el mundo al medio la ofreció la comunicadora Yulisa Céspedes en su cuenta de Twitter y dijo claro Berlinesa ha dado un paso inteligente ha confesado y tirado a todo el mundo para adelante no se guardó nada en los próximos días podrían ser sorpresas para todo el mundo y también se dice que ella envió un correo donde decía que si todo salía bien amén si no alegamos desconocimiento que se lo había enviado Yocasta Guzmán hoy mismo cabe recordar que Yocasta Guzmán se desvinculó de todo escándalo de corrupción repetimos Yocasta Guzmán fue la ex la ex directora de contrataciones públicas del gobierno pasado de Danilo Medina celebró una rueda de prensa el día de hoy amigas y amigos una rueda de prensa el día de hoy y ya esto es no que la delincuente eres tú no que la delincuente soy yo bueno está en una pugna y atribuyéndose infracciones y actos de corrupción entre las dos el abogado de Yocasta Guzmán Balcácer llamó a Berlinesa Franco delincuente sin pausa oígase bien delincuente sin pausa diciendo este que Berlinesa Franco mintió y ocultó información a la procuraduría la llamó delincuente sin pausa amigas y amigos una locura una locura este espectáculo de corrupción en República Dominicana a medida que pasan las horas a medida que pasan los días se pone peor y van a ir cayendo como pollos todos van a ir cayendo y tengo días diciendo y lo ratifico van a llevar al expresidente Danilo Medina al banquillo el círculo el círculo completo del presidente su gente de confianza está siendo investigada escuchemos al jurista Balcácer el círculo de confianza y Gracias.